No sé qué tiene tu voz, qué pasina No sé qué tiene tu voz, tan divina Que el papi volvuelo, la playa, el consuelo A mi corazón, no sé qué tiene tu voz, qué domina Con un grupo de papi, el libro de Dios Tu voz se ha vencido en mi ser, y la tengo presas Tu voz se está en pie de montanas, a la huelga morida tarde Tu voz se ha venido en tu voz,aco y en tu voz Tu voz se ha venido en tu voz I'm wishing all the time to fall over your head I'm wishing all the time to fall over your head I'm wishing all the time to fall over your head I'm wishing all the time to fall over your head I'm wishing all the time to fall over your head I'm wishing all the time to fall over your head ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!